¿Por qué no viniste solo aquí? Porque yo vine solo, ¿por qué no viniste solo aquí? Ah, ¿por qué no viniste solo aquí? No podré ser bocón, pero usted es un inepto. Usted es un inepto. No haces nada. Rodeado de corruptos. ¿Dónde está la alcaldesa? ¿Vamos? ¿Vamos? Habla, a ver. Hazme hablar. Tienen un estudio desde el 2016 hecho por un agrimensor. ¿Y usted viene aquí a decir que no sabe cuál es la propiedad privada? No, no. Aquí viven jueces. Aquí viven doctores. Aquí viven abogados. Aquí viven narcotraficantes. Y estos desgraciados vienen a decirle a ustedes que aquí no ha pasado nada. Para que lo tomen con calma. No, 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 no. La Cámara está cumpliendo la responsabilidad de atender las solicitudes de todos los legisladores. Estamos todos aquí buscando la manera de solucionarlo. Sea hacer referido, sea expropiar, sea mitigar. Para expropiar hay que poner los chavos, ¿verdad? Esto no es solamente la parte de hablar. Hay que hablar, vamos a expropiar, hay que poner. Hay que tener justa compensación, ¿verdad? Hay propiedades que son invadidas. No, no. Sí, pero fallaron, fallaron a la hora de... Pero hay un derecho constitucional de cada persona. Vamos a distinguir, no apliquemos un planteamiento filosófico a todo el mundo. El que tenga titularidad, se le comprará y que se vaya. Pero vamos por los pasos. Vamos primero lo que llegamos aquí. Que es para verificar qué es lo que está... Que toda esta gente son los mismos. Y ahora vienen aquí a hacer un show mediático para decir que están trabajando. Tuvieron que mover las nalgas porque el pueblo se tiró a la calle. Eso es lo que ellos no hacen.